¡Suscríbete al canal! ¿Los papeles esos que...? Pues mira, esta es una técnica que yo llevo para que me ayude a ligar. ¿Cómo es la técnica? ¿Podemos verla? Sí, bueno, esto yo intento, cuando voy por la calle, intento chocarme con gente... ¡Ah! Ah, y al recogerlo... Sí. Bueno, pero no te está funcionando, por lo que entiendo, ¿no? No, no, si no, no estaría aquí. Ahora no te ha funcionado. No te ha funcionado. Claro, pero cuéntanos un poquito qué haces exactamente, ¿qué cosas, aparte de los papeles? Pues mira, me fui este verano de crucero y un chafón, de verdad. Yo todo el rato digo que se hunda el barco, que se hunda el barco y todos están locas. Sí, pero ¿por qué quieres que se hunda el barco? Hombre, pues para como Titanic. Digo, pues si se hunde, pillo, ¿no? Viene ahí uno con una tabla y me recoge. Bueno, es improbable, pero es muy peligroso, Puri. Te puede no pasar tan bien por estadística. Bueno, pero el amor es peligroso. Eso es verdad, eso te queda muy bonito. Pero ¿por qué no pruebas en cosas más cercanas? Yo que sé, te digo yo, la cola de la tienda de pagar. Lo hago, Arón. ¿Y no? Nada, me giro y digo, hostia, a ver si encuentro ahí un tío, bueno, un viejo siempre. Y mi madre de traje siempre está comprando. Siempre está comprando. Y internet, como tienes un email, la peli de Mc Ryan y todo lo demás. Lo he hecho también, me abrí una cuenta en Foro Coches y mal, ¿eh? Ahí Hugh Grant no está. No. Y de coches no habla, ¿eh? Foro Coches, de coches no hablan. Vale, pues si te quiero ayuda, una discoteca. Lo he hecho también, discoteca. Vaya hombre. Es imposible ligar a la discoteca con esto de que ya no puedes pedir fuego ni preguntar dónde trabajas tampoco. ¿Por qué? Porque la gente no... No trabaja, es verdad. No trabaja. Y digo, bueno, yo sé que voy así como que pareja que tenga cosas en común, ¿no? Voy el otro día a la discoteca, veo a uno y le digo, perdona, digo, ¿tú te llamas Carlos? Me dice, no, digo, hostia, yo tampoco. Digo, no me dirás que duermes por la noche con los ojos cerrados. Claro, vas a lo seguro, ¿no? Buscando coincidencias seguras. Dice, tú eres gilipollas, digo, hostia, tú también. Qué bonito, claro, hay un match ahí, ¿no? Claro, que el tío se fue. Enfadado. Enfadado, digo, mira, voy a hacerme la dura, que esto siempre funciona, estoy así apoyando la barra. Viene otro, me dice, guapa, ¿qué me aconsejas tomar? Digo, pues mira, vete a tomar por culo. Pues bueno, Puri, has probado todas las estrategias posibles. Todas. Y no te funciona nada. No, 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 me queda ahora, me voy a ir a... Tú has visto la peli El sol de la Toscana, Bajo el sol de la Toscana. Bajo el sol, sí, muy bonita. Que está ahí la tía... Que se va a un pueblo con gente como de otro siglo, maravillosa. Claro, yo no tengo dinero para irme a la Toscana, pero me voy a ir ahí a Calasparra, en Murcia. Bueno. Y a ver lo que... Muy bonita también, Bajo el sol de Murcia. A ver, a ver si hay, porque, hijo, no hay manera. Bueno, Puri, te voy a dejar un momento televisivo para que tú digas lo que quieras. Bueno, yo, a ver, más que lanzar un mensaje, yo traigo hoy una cosa un poco distinta. Es que me he apuntado a un curso de poesía, como sea así, sí. Qué guay. Digo, a ver si encuentro a alguien, no conozco a alguien, pero es que es online. Digo, sí, es que no, no. Y he hecho una poesía. Has hecho una poesía, pues nos encantaría escucharla. Dale. Es una oda al amor. ¿Una oda? No sé. Es una poesía. Una poesía. Dale, tú dale. Acabo de empezar, no me juzguéis. Aquí nadie te va a juzgar. Tú tranquila, abre tus sentimientos. Estoy nerviosa. Venga, dale. ¿Dónde está la cámara? Allí. Vale. Estoy nerviosa. Tranquila. Sí, sí, cuando tú quieras. Amor, amor, amor. Pues no, no hace falta que grites tampoco. Lo puedes hacer... Es que me dijo, pon intensidad. Vale, venga, dale. ¿Me dejas? Sí, sí, perdona, perdona. Amor, amor, amor. ¿Dónde andas metido? Te busco por las calles. ¿Es que te has escondido? Es precioso, ¿eh? Me está encantando. Amor, amor, amor. Vuelve con... Es como siempre la entrada. Sí, es como el título, ¿no? Me está costando trabajo. Y mira que ahora mismo el listón lo tengo bajo. Gracias. Pues muchas gracias. No, no, no he terminado. Ah, no, no he terminado. No he terminado, no he terminado. Falta como el punch final. Menos mal que no he terminado porque me quedaré con ganas. Sigue. Amor, amor, amor. Está lo mismo todo el rato, sí. Quiero un amor de película y a pesar de que lo busco, acabo haciendo la ridícula. No, no he acabado. No, no he acabado. Sigue. Bueno, son dos programas. Tienen prisa. Amor, amor, amor. ¿No? No. ¿No? Ahora es otra intensidad. Ah, vale. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Baja para abajo. Claro. Si no vas a venir a visa. Ahora el punch. Y por lo menos busco a alguien que tenga pasta en la visa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira. ¿Me ha gustado? Pasa, pasa. No, que están todos igual, que no se movió ningún pelo. Ah, digo que es que no lleva a reloj, digo, ¿no? Oye, qué bonito cómo rimaste a visa con visa, ¿eh? Yo estaba ahí... Tienes como... Es muy Neruda, después de muerto, pero Neruda, al fin y al cabo. Me inspiras en él. Puri, te deseamos la mejor de las suertes. Que encuentres el amor de tuya, te lo mereces, ¿eh? Te lo mereces todo lo que te pase, te lo mereces. Yo creo que sí. Vale. Así que le damos un fuerte aplauso a Puri. Gracias, muchas gracias. Gracias, Puri. Recoge esto. Vale, si puede. Voy a favor. Gracias. 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 Gracias.